El sentimiento y el sabor, tu grupo Otra exclusiva más, la organización Chamacos de la Cumbia Rosa, Fanny, Vivar Desde Trucli, para que lo baile, Vester Morales 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 Así empieza una nueva historia, es el famosísimo Gilberto García, ¡báilame! Goza, Forjito Santos, ¡hasta Brooklyn! Oye, qué sabor, Rosita Récord 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 Gracias por ver el video